Y fue encontrado mi mamá, un pobre empacador es viejón, arriba durando viejón, me manda más un tomate. Borracho en la ciudad, lo que se ve pasan, no vienen por el valor. Y el estilo patatán, y un buen fuerte al saludar, es muy reservado. Y el ser humano, no es heredoso, un tiro de gallo. Tiene un buen esforo, buena sangre heredó, a cien con su hermano. Un palenque pa' mostrar, y un buen gallo pa' pelear, se mira relajado. Los caballos son pasión, le gustan el corazón del rancho elegado. Un palenque pa' mostrar, lo he enseñado a respetar, humilde el chabalón. Un palenque pa' mostrar, lo he enseñado a respetar, humilde el chabalón. Un palenque pa' contar, los amigos de verdad, y eso tiene claro. Con sus tíos, anillo, saben que está atento a cruzando y licenciado. Su padrino es el dos, apoyo siempre le dio, así de en aquí andamos. Cuida loco y empacada, no le gustan las otras palabras. Palabras Y así es loco y empacada, no le gustan las otras palabras. Arriba la mancha, compa, puros empacadores. Cuida loco y empacada, no le gustan las otras palabras. Baja Y así es loco. ¡Esa es loco y empacada! ¡Gracias!